Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opiné, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, coca los venuas que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Estoy revisando una información acá, dice que acaba, falleció, acaba de fallecer el pelotero dominicano Julio Lugo, ex Grandes Ligas, Julio Lugo murió de un infarto mientras salía de un gimnasio. Nacido apenas en 1975, relativamente joven, hermano mayor del lanzador Rudy Lugo, que lástima caramba, que personas que han tenido carreras tan importantes, incluso de Grandes Ligas, vayan falleciendo. Carlos, que doble un chin y que necesite la cuervata para que el micrófono se le caiga. Ah, sí, sí, lo tengo presente. Cuando eso le coge con ese cable con al aire, yo lo que hago es que le doy la espalda. Mientras ustedes me escuchen, eso está bien. Gracias a usted. Mira, tengo algo que me parece interesante y quiero compartir con todos ustedes. Atención, máster, si tienes una imagen que te envié. Señores, ayer salí fuera de la ciudad a hacer una diligencia. El sábado anterior fui a la zona de Zambrana y ¿cómo es posible que en todo lugar de República Dominicana las autopistas estén llenas de basura por todos lados? Y es que acaso las alcaldías, los ayuntamientos, las juntas distritales no están haciendo nada. ¿A dónde se está yendo el presupuesto de recoger basura? Vengan a Santiago a ver cómo es que se logra. Vamos a ver cómo es que Abel Martínez sí tiene y logra mantener a Santiago limpio. Pero señores, ayer fui a la línea noroeste. Óigase bien, Villagonzález. Toda esa zona, Barrero, Pontón, Navarrete, Esperanza. De lado y lado lleno todo de basura, de desperdicios, de plásticos. Pero entonces nosotros no podemos cargar el dado solamente a las administraciones locales, a los ayuntamientos. ¿Dónde está? Óyelo bien. ¿Dónde está la conciencia del dominicano? ¿Dónde está la conciencia del dominicano? Si no lanzamos desperdicios, las alcaldías, o sea, los ayuntamientos como tales, no tienen que recogerla. Si la echamos, depositamos en fundas. Pero si tiramos y tiramos y tiramos, claro que vamos a tener una República Dominicana llena. Pero la autopista Duarte es una vergüenza. Hacia Santo Domingo, hacia la línea noroeste, es una vergüenza. Y estoy seguro que hacia donde quiera que vaya voy a encontrar la misma situación. No, señor presidente, esa no es la República Dominicana que merecemos. Pero a ustedes, amables televidentes como pueblo, les hago el llamado. Voy a colocar en pantalla, atención por favor, máster, si tenemos la imagen lista. Miren este, la placa la tengo aquí en una imagen más fácil. Mírenlo bien. Esto es justamente frente al Jumbo ahí, bajando la 27 de febrero casi a esquina con la avenida Invert. Ese verdugo, en esa RAV4 que va a doblar hacia Gurabito ahí, hacia la Invert, miren la luz direccional izquierda. Tres porquerías lanzó desperdicios en la avenida 27 de febrero. Yo porque estoy viejo ya y le salen a uno con un bate o una pistola y uno no sabe. Pero ahí está la placa y la tenemos aquí con mejor imagen. Cuando aquí comencemos realmente a multar, que le salga carísimo lanzar basura, desperdicios. Quise poner esto como ejemplo, usted nunca se imagina quién le está viendo y por lo tanto quién puede realmente hacer que usted llegue a pagar por este tipo de crimen ecológico y sobre todo violación a la ley 6400 de medio ambiente. Vamos a tomar conciencia, vamos a hacer conciencia, vamos a enseñar a los niños. Pero quienes venían lanzando basura desde ese vehículo no eran niños, eran adultos que deben conocer, deben respetar y hacer que otros respeten. No vamos a tener basura si nosotros no echamos basura. Vamos a depositarla para que entonces los servicios locales de recogida de basura puedan llevar a los respectivos bartenderos. Pero así no, así no, no hay ayuntamiento que pueda si nos mantenemos tirando y tirando como si no fuera nada. Definitivamente esto es una situación molesta y que nos avergüenza. ¿Qué pensarán de nosotros turistas que vengan, los que salen de los resorts? El que se tranca en un resort no se entera de nada y cree que esto es un paraíso. Pero los que salen y hacen turismo distinto, de aventura, bueno, pues van a pensar que nosotros vivimos realmente dentro de una pocilga o que somos cerdos y no lo somos todos. Así que vamos a ayudar un poquito. Esto realmente es una verdadera vergüenza. A propósito de corrupción, señor presidente Abinader, ¿y qué mala suerte es que tiene el Ministerio de la Juventud? Primero, Kingsberg Litaveras, ahora Luz del Alba Jiménez. Vamos a ver esta imagen de José Vidal Tejeda, el ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud. Miren, esta es la persona que dio a conocer de manera responsable por medio de denuncias mediáticas la corrupción que impera en el Ministerio de la Juventud. Ahí está él llegando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Este jurista está involucrando directamente al esposo de la suspendida Ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, y a dos empresas en actos de corrupción mega millonarios. Pero óigase bien, Luz del Alba Jiménez es colocada en sustitución de Kingsberg Litaveras, personas de confianza del entorno del señor presidente Luis Abinader, bañada en corrupción. Ponen a Luz del Alba Jiménez, colocan, nombran a Luz del Alba Jiménez, y se detectan actos de corrupción posiblemente más graves que los de la ministra anterior. Entonces, cuando este señor, vamos a colocar su imagen de nuevo para que veamos quién es José, el licenciado José Vidal Tejeda, ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, ex consultor porque la propia Luz del Alba hace que él sea desvinculado, lo cancelan, porque él detectó a las mafias, se opuso a ellas, entonces lo cancelan. Señor presidente, vamos a ver la imagen de él de nuevo, José Vidal Tejeda, atención máster, doña Milagros Ortiz Bosch, directora de ética e integridad gubernamental. ¿Por qué usted no mira para allá? Todavía estoy esperando, atención máster, la imagen de José Vidal Tejeda, para que de nuevo el pueblo vea este señor que aparentemente está defendiendo las finanzas del pueblo. Ahí está, José Vidal Tejeda, ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, quien detectó de manera responsable, denunció la mafia en dicho ministerio, actos gravísimos de corrupción en contra del futuro de la patria. Oiga bien, ¿en contra de quiénes? De la juventud. Pero qué mala suerte ha tenido la juventud que en el gobierno del señor presidente, don Luis Abinader Corona, no ha tenido al frente una sola persona que sirva. Primero, una persona que venía con actos de corrupción desde la administración del Partido de la Liberación Dominicana, me dicen que es una creación del grupo de Ramón Alburquerque, esto no necesariamente tiene que involucrarlo a él, pero la Kingsberg Litaveras, esa, de acuerdo a lo que se sabe dentro del partido, respondía a las líneas trazados políticos de, ¿cómo se llama? de Ramón Alburquerque. Entonces, colocan a luz del Alba Jiménez y esta roba más. Aparentemente, tenemos que utilizar el término correcto, de acuerdo, pero oiga, ¿quién lo dice? Él que era consultor jurídico, el hombre de leyes, para saber lo que estaba bien o mal hecho. Y lo que hace es que lo cancelan cuando él descubre dichas mafias. Ahora entonces, vamos a ver la imagen número tres, a ver si es verdad que el partido revolucionario moderno va a expulsar a los corruptos. Eso fue la semana pasada, ahí está la comisión política del PRM, la comisión política del Partido Revolucionario Moderno. Sí, es verdad que se va a comenzar a expulsar corruptos. Entonces, ¿y qué pasaría con senadores como Moreno Arias y Victoria Yev? Moreno Arias que todos los días vive agrediendo personas, sacando personas de la cárcel, amenazando policías. Victoria Yev, no tengo que decirles, Alexis, Victoria Yev, acusado directamente por la Dirección General de Contrataciones de ser suplidor, suministrador del Estado, cuando él lo negó y puso su cargo, óigalo bien, ofreció renunciar dentro del propio Senado, atención, Eduardo Estrella, te vas a quedar callado. Él ofreció que si se le comprobaba que tenía un contrato, renunciaba. La Dirección General de Compras dice, no uno, son trece. Y entonces, pero dicen ahí que van a expulsar a los corruptos, habrá que creerle mientras tanto. Vamos a pasar a la siguiente pausa comercial. Quiero que ustedes se expresen, si así lo desean, se expresen libremente a través de nuestro programa, sobre qué piensan de la forma en que la actual todavía pandemia de coronavirus, en medio estamos de nuevo en un nuevo rebrote de COVID-19 por las irresponsabilidades del Ministerio de Salud, las irresponsabilidades e incoherencias del Gabinete de Salud, pero sobre todo por la irresponsabilidad del mismo pueblo. Pero cuando es la primera dama, la esposa del presidente, la que da el mal ejemplo, tenemos no que preocuparnos, tenemos que asustarnos. Así que cuando esté de regreso, voy a compartir con todos ustedes lo que hace la primera dama en medio de una crisis, de nuevo en otro pico de COVID-19. Vamos mal rumbo a la Navidad, pero había que complacer al sector privado para también mantener en cierto modo el chantaje para querer obligar a que aquellos que no se han vacunado se vacunen. Y la gente sigue igualita. Vamos a pasar a la pausa comercial. A ustedes, como de costumbre, les recuerdo que retornamos en un instante y que nuestras líneas telefónicas están disponibles cuando estemos de regreso. No se marchen, nosotros estamos retornando en breve. Aquí siempre hay mucho más.